Hola amigos, soy Camilo Cruz. Es viernes y como todos los viernes ya sabes que respondo a las preguntas que ustedes me envían a mi página de Facebook. Y en las últimas semanas he venido contestando preguntas que muchos empresarios de la venta directa y el mercadeo multinivel me han hecho. Basadas en mi más reciente libro, 10 pasos ineludibles para triunfar en el multinivel. Hoy quiero responder una pregunta que me llega desde Bucaramanga, Colombia. Yolanda Aguilera me escribe, Doctor Cruz, ¿cómo hago para ayudarle a la gente a entender que los fracasos y las caídas en el negocio son parte del proceso de crecer y aprender? Yo veo que muchas personas renuncian a sus sueños al primer revés que sufren. ¿Qué podría decirles a estas personas para que sigan luchando por sus sueños? Bueno Yolanda, gracias por tu pregunta. Esta actitud que describes es tan común que de hecho en mi libro, 10 pasos ineludibles para triunfar en el multinivel, el tercer paso que discuto es precisamente entender que la única manera de perder en el negocio es renunciar y darte por vencido. En el multinivel, como en cualquier otro negocio, las caídas son inevitables. Los fracasos, por más aparatosos que sean, tienen una razón de ser. Están ahí para enseñarte algo. Como resultado de ellos, aprendes, cambias y creces. Por eso siempre digo que los fracasos son grandes maestros, que no importa que te caigas 7 veces mientras que te levantes 8. Porque mientras que las caídas son temporales, el renunciar sí es definitivo. Cuando renuncias lo haces porque decidiste prestarle más atención a tus temores y a tus dudas que a tus metas y a tus sueños. La persistencia nos mantiene dentro del negocio mientras aprendemos lo que sea que necesitemos aprender para crecer y desarrollar nuestro negocio. Yo sé que al principio muchas cosas nos parecen muy difíciles o imposibles de hacer. No creemos contar con las habilidades para llevar a cabo las tareas que hacen que el negocio funcione. Pero lo cierto es que para la gran mayoría de líderes, su éxito no fue tanto el resultado de su talento, sino de su perseverancia. Ellos no siempre fueron excelentes hablando en público, ni fueron siempre vendedores estelares, sino que necesitaron practicar, practicar y practicar. Bueno Yolanda, te invito para que le prestes especial atención al tercer capítulo de 10 pasos ineludibles para triunfar en el multinivel, donde puedes encontrar ideas para ayudarle a tu equipo a entender que las caídas no son el fin del mundo. Si tienes algún comentario, por favor déjamelo aquí abajo. Y si crees que este mensaje le puede ayudar a otras personas que conoces, pues te invito a que lo compartas con ellas, haciendo un compartir o un share. Ah, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y visitar nuestra página de eléxito.com y regístrate para que estés al tanto de todas las firmas de libros y eventos que realizo en Latinoamérica. Gracias por tu pregunta y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito. ¡Gracias!